A partir de hoy nadie nos para, disparo pensamientos en forma de palabras Hay muchos perros que ladran, ojos que muerden, menos que hablan Caban su cosa con su propia pala Te apuntaran con el dedo mil veces, criticaran mil mas como si fueran jueces No son mas que peces, nadando un barro fingiendo que crecen Nada es lo que parece, la apariencia es todo, del resto carecen Y dicen ser, los mas reales, los mas leales, pero no dejan nada a las instrumentales Sus huesos craneales son mas huecos que las histolitakis, son artificiales Rellenos de vacíos existenciales, piden a gritos que un cerebro les regale Se creen Aquiles que son inmortales, pero su talón esta en manos de los infernales Así que cuidado con el abismo, por subir no se resbalen Mares de fuego, demonios en juego serán sus males El infierno es mi casa, no importa género ni raza Porque tarde o temprano, a todos los alcanza A partir de hoy nadie nos para, disparo pensamientos en forma de palabras Hay muchos perros que ladran, pocos que muerden, menos que hablan Jamás la cosa, con su propia pala A partir de hoy nadie nos para, disparo pensamientos en forma de palabras Hay muchos perros que ladran, pocos que muerden, menos que hablan Jamás la cosa, con su propia pala En la totalidad de mis rimas hay ramas desconocidas Más una vara de fuerza que la tormenta dejó torcida Tienen que verlo con sus oídos y sentirlo en sus venas sanguíneas Al rap expulsa mi pause, parce no te pases de la línea Hacemos rap desde 2000, esquiando en las esquinas con skill Esquilibrando la rutina entre bebidas y weed Con shit ring, chilling swing, con feeling and fix Pisando a los feelings, wey, por la ley de los real kings Soy el Big Bang, los negros del yin yang, niña brinca Epa de vital click-clack, quiere rap toma un syspa Quiere flow toma mi rap, mika te enseño como es que se hace el hip-hop No lo sabes, a seria eso me lo explica tu click-up Mika, mi no es el haber, no haber bro Quien con ver vos puede convencernos de lo contrario Mi infierno es eterno y a pesar que conllevo ese pesar Observo cuervos más allá de mi barrio Ustedes no me tienen miedo porque saben que no temo Menos por menos es más y más siempre fue más que menos Al menos así vivo yo, tus problemas son ajenos Nos vimos pero no nos saludamos y es porque no nos conocemos Y lo saben, como saben, a que sabe la derrota Esta es otra nota de este patriota que trota y trae track pa' que traguen No abras la boca como cisne si eres solo otra gaviota Que las tropas de Dine jamás fueron competencia para Marvel Pero más bien, más bien doy más daño caos Así que pauso el holocausto y el armagedón de Toy Boy Sin freno ni conciencia por el pasado pensando en mañana Así que nadie me para ni me va a parar a partir de hoy A partir de hoy nadie nos para A partir de hoy nadie nos para ni ganas Santa Fe, cenicero insolente de la vela de la roja subliminal ¿Y quién más sino los infornados, mutafucka? Conciencia todo foco